listo, ya a ver queridos niños el tema que vamos a tratar es geometría del espacio a ver esta teoría es la que han pegado en el cuaderno dice como ya sabemos la geometría plana les he explicado que es geometría plana las cuales son aquellas que tienen lados sus puntos en un mismo plano ahora bien, la geometría del espacio tiene por objeto el estudio de las figuras sólidas o el espacio a ver, por ejemplo atiendan este queridos niños aquí tenemos el prisma el prisma inclusive muchas de estas figuras son construidos para mostrar artículos ya por ejemplo este prisma yo lo veo en algunas tiendas comerciales puro vidrio donde adentro se coloca pues zapatos, carteras ¿no? entonces ¿cuál es la característica de este prisma? son el piso y el techo por ejemplo el piso ¿cuántos lados tiene? a ver uno dos tres cuatro cinco seis entonces esto tiene el piso y el techo ¿cuántos lados? prisma entonces esto se llamaría un prisma hexagonal así se llamaría ¿por qué sería un prisma hexagonal? seis lados ahora si la base y el techo fuera un triángulo ¿cómo se llamaría? prisma triangular claro si fuera un cuadrado el piso y el techo prisma cuadrangular excelente ya si fuera un rectángulo la base si fuera un rectángulo si fuera un cuadrado prisma cuadrangular ya ahora otro sólido también conocido como pirámide ¿no? pirámide ustedes por ejemplo los que han ido a Egipto donde está la momia por Google Map por Google Map el pirámide ya no le llamen ahora la pelota no es esfera esfera ¿no? vamos a buscar las esferas del dragón ahí de ahí viene ¿no? en la esfera forma esfera ya a ver ahora los sólidos geométricos atienda por favor atienda un atito princesa los sólidos geométricos por ejemplo cuando sus lados sus caras son iguales es un sólido regular o sea que todas sus formas son igual pero cuando sus caras son diferentes es un poliedro irregular por ejemplo la escalera hasta un punto es regular pero hay escaleras irregulares no sé si ustedes también por ejemplo en mi iglesia en mi iglesia sí hay hay unos tres cuatro peldaños que son irregulares y todos se bautizan todos se paran tropezando ahí no hay un hay una trampita ahí para subir las escaleras ya a ver hijito entonces ahora el plano es una es la idea de una hoja aquí está ve el plano es una idea de una hoja y aquí espacio ya hablamos por ejemplo del cubo el cubo ok bien voy a acelerar un poquito hijitos todo esto ustedes ya con paciencia con calma lo leen todo esto está pegado en su cuaderno de mí ay sí como ya ya ahora hay que evaluar que los poliedros o sea todas las figuras que tienen son sólidos geométricos son llamados poliedros tienen algunas características como por ejemplo tienen cara ¿qué son las aristas? importante muchachos a ver viendo el dibujito la carita ¿qué son las aristas? es la esquina donde se juntan dos caras por ejemplo en el salón esta esquinita permítame ponerme esta esquinita esta es arista esta es arista se une en dos caras ya entender acá también esta es arista se une en dos caras dos paredes ya entender acá en el pecho también es arista esa línea es arista tú lo tienes aquí está indicando mira mira fíjate fíjate ahí está indicando ok ya pero si me callas ¿cómo voy a enseñar? si te callas ¿cómo voy a enseñar? ah ya el vegetal de tu compañero a ver aquí esa vista mira donde se junta ok ahora cara es la pared pues la pared donde has pintado esa es cara ok ya ¿qué más tenemos? atienda vértice importante queridos niños vértice es la esquinita aquí ve la esquinita la puntita ya es como que agarra el cubo a tu compañero no le quieres y con la esquina al cubo le hincas a la cabeza ese es el siente siente el peso del vértice le das ¿no? claro la pirámide es más este puntiagudo ¿no? ya ahora hay un ángulo diedro no solamente asustar no matar hay un ángulo diedro formado por dos caras consecutivas este es el ángulo diedro ve un ratito por favor tachar sí dime justo justo aquí estoy explicando el ángulo diedro es el que está formado por dos caras por ejemplo por ejemplo aquí el ángulo diedro serían estas dos caras y el ángulo serían 90 grados concentrado el techo y esta pared forman un ángulo y eso valía 90 grados ya entendí ya entendí ahora la arquitectura moderna aquí todos lindos han hecho casas ya en forma de esfera en forma de prismas ya no ya no hay ángulos así de 90 a veces hay ángulos de 60 por ejemplo este están viendo el tema del sol ya los techos ya no son así este de concreto son techos de policarbonato le llaman ese material o si no de vidrio donde a veces el techo ya tiene una caída pues no hay casas especiales ahora están construyendo casas ahora peor todavía casas con inteligencia artificial están construyendo ya las películas que veíamos ya se están haciendo realidad eso ya es verdad y ya a ver hijita linda ya atiendan por favor ya para entrar a resolver ejercicio escuchen eso ya lo evalúan ahora escuchen hijito un ratito papá un ratito campeón un ratito un ratito lo que sí necesitamos definir dos cosas interesantes escucha mi hijito área lateral y volumen área lateral y volumen ya a ver les explico aquí en el salón nosotros estamos dentro de un poliedro ya dentro de un poliedro estamos adentro ya si hablamos de área lateral escucha mi hijito es las paredes las paredes el piso y el techo ese sería área lateral ¿qué significa? pintar pintar es ¿qué tal viene el directorio un día nos hace pintar las cuatro paredes ¿no? perdemos claro ya entonces lo que tenemos en el tiempo es pintar el área lateral eso sería pintar el área lateral porque son las cuatro paredes pero si hablamos área total el teacher viene molesto nos hace pintar las cuatro paredes nos hace pintar el techo nos hace pintar el piso o sea eso ya sería el área total maltrato infantil ¿ya? ahora y solamente las paredes sería área lateral nomás ahí me agarraste papá ahí sí me agarraste yo conozco como área lateral las paredes incluyendo ya también papá ahí te pongo ya ya a ver vamos a avanzar ahora otro tema hablamos de escúchame escúchame suponiendo que el salón lo queremos llenar de arroz ¿cuántos costales de arroz se entrará? total repleto al otro digo arroz a lo que piensas chaufa comer nomás piensas comer nomás piensas ya entonces escúchame ey el arroz que estaría llenando el salón ese esa cantidad de arroz vendría a ser el volumen vendría a ser el volumen volumen es todo lo que está dentro de un sólido claro pero si estaríamos repleto llenando nosotros no completamos el volumen estaríamos acá con 80 alumnos totalmente repletitos aplastados ese podría ser el volumen ahora el volumen a veces lo llena este líquidos líquidos ya que más llena llena el oxígeno el aire el aire que está comprimido acá es el volumen ahora si entra un gas venenoso también sería volumen si había alguien hacía un volumen extraño aquí había un volumen extraño ya y todavía verdecito con un volumen ese sería volumen sería volumen ya mejor mejor no 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 nos imaginemos no nos imaginemos ya ahora un ratito hijito lindo ya para entrar a resolver ejercicios importante importante esto escuchen por favor mira si hablamos del cubo por ejemplo ustedes tienen un cubo llamado poliedro que es hexahedro ya aquí está el hexahedro comúnmente como el cubo aquí viene lo que les estoy diciendo escuchen por favor queridos niños importante esto ya si no entendemos no vamos a poder hacer ejercicios mira aquí por ejemplo está hablando del área total son las seis caras las seis caras ve por eso se multiplica por seis cual las cuatro paredes ya las cuatro paredes más el techo y el piso por eso son seis caras estamos bien ahora aquí me faltaría el volumen del área lateral que sería el área lateral este abriel las cuatro caras no más las cuatro caras menos el techo y el piso ahora el volumen el volumen es todo lo que está dentro chaufa chaufa aquí hablamos también de la diagonal ahora para hallar tanto el área como el volumen necesitamos esta distancia este que necesitamos la arista necesitamos la arista en un hexaedro es fácil porque las aristas todas son iguales en un hexaedro todas las aristas son iguales tengo o no tengo razón como mijito ah justo voy a lo que estás diciendo el rectángulo conocido como el paralel epípedo no seas mal pensado así se dice ya porque es prisma rectangular porque la base y el techo es un rectángulo pero conocido como el paralel epípedo ya o rectoedro así le conoce ok también prisma rectangular ya ahora hay diferentes tipos de pirámides de acuerdo a la base por ejemplo esta es una pirámide cuadrangular porque la base es un cuadrado si su base fuera un rectángulo sería una pirámide rectangular de acuerdo a la base ahora acá está el prisma pirámide triangular pirámide cuadrangular lo que te estaba hablando cuadrangular ya ahora el prisma escucha mijito lindo el prisma es un bloque de salió este es un prisma triangular porque la base es un triángulo estamos bien acá van los prismas prisma cuadrangular triangular prisma 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 hexagonal porque el piso y el techo es un hexágono ahora cuando tú compras un tarro de leche estás comprando un cilindro un cilindro un cilindro cuando juegas en fútbol estás jugando con una esfera una esfera no bola soy un poco extraño ahí empiezas tú juegas con una esfera con la esfera del dragón ya querido niñi niños para resolver el ejercicio uno vamos a fabricar un prisma triangular vale ya a ver aquí nos pide el volumen a ver escúchame el volumen es igual al área de la base al área de la base por la altura un ratito hijo un ratito la base es un triángulo equilátero o sea sus tres lados son iguales vale dos 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 hay una fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero que es raíz de tres dos elevado al cuadrado sobre cuatro entonces aquí tenemos que dos al cuadrado es cuatro va a ser cuatro raíz de tres sobre cuatro cuatro con cuatro se van a su casa entonces el área de la base va a ser igual a raíz de tres para hallar el volumen multiplico esta raíz de tres de tres por quién por la mis queridos bebés tranquilo bebé tranquilo bebé tranquilo bebé ya ya tranquilo bebé ya a ver entonces aquí se había ido el internet nuevamente volviendo aquí vale dos dos el área de la base sería entonces dos al cuadrado raíz de tres sobre cuatro esa es una fórmula el área va a ser cuatro raíz de tres sobre cuatro cuatro con cuatro se van para su casa el área es raíz de tres ahora el volumen se haya esta raíz de tres multiplicada por la altura que es diez entonces el volumen será diez raíz de tres como dice a diez metros cúbicos ahí como no esa es la respuesta queridos tigres copien en su boletín copien en su boletín tranquilo bebé tranquilo 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 bebé tranquilo ¿a dónde hijo? la verdad ¿no? ya ya que vamos a hacer un holograma holograma y ahorita van a ver en el celular van a poner encima una mica que vamos a fabricar apagamos la luz es todo oscuro y se va a proyectar un pececito que está moviéndose dos personas bailando entonces sí yo voy a conversar con el director entonces que me autoriza para que tenga celular ya o si no me dice no hazlo con el televisor el televisor lo sacamos lo ponemos en el en el piso y hacemos el dime a ver pero una consultita yo sé que ustedes son millonarios ¿cuántos tienen este tablet? no no celular ah tablet tablet voy a conversar con el director si me autoriza celulares todos traen pero si no depende me autoriza solamente tablet entonces vamos a hacer ya ahora que pena dice ya adrién escuchen para ir no me queda un minuto mira mira en youtube ya si es que trae su celular y no tienen internet ya en su celular descargado me traen este en youtube está esto ya a ver ¿cómo se llama? imágenes un ratito se llama imágenes para holograma así van a entrar ustedes y lo van a tener traer ya descargado este video holograma yo tengo datos alguien sabe cómo le muestra el video si no tienen si se descarga de youtube ¿cómo no vas a ver? no tengo internet ahorita vamos a ir espérate yo sé que tienes hambre espérate espérate yo sé que tienes hambre ya hijito este este que dice video holograma casero ese 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 lo van a descargar claro 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 ya este es el que yo ya parece lo que voy a hacer ya 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 llegando en tres dimensiones a ver aquí en los tres puntitos tú entras en los tres puntitos ¿qué dice acá? ¿qué necesitan? premio premio ya ya a ver ya yo lo voy a descargar yo lo voy a descargar y se los voy a mandar por whatsapp ya para que lo tengan en su celular ya listo ahí queda agarren su lonchera y pueden ir a desvijerar el viernes todavía ya despacio despacio me lo voy a descargar me lo voy a dar mi hijita te lo voy a contar e a mí pues es un prisma natural es que van a tener fe en su planeta, tierra, todo ve ahí están bailando ve, animate hay unos caras en ver ¿verdad? ¿verdad? ¿ya? ¿el laptop te puede ser? ¿el laptop tiene? ¿tienen? el laptop sería mejor, ¿verdad? y van a chatear, ¿no? sí, sí 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 sí